Música Bienvenidos a un nuevo episodio de FC Autos Familia Hoy tenemos un invitado al canal que vienen siendo los de BMP Auto Los de BMP Auto nos dijeron que nos iban a patrocinar un video Bueno, de hecho nosotros les voy a explicar cómo pasó todo esto Déjame yo les explico y para hacerlo más rápido Bueno Hace dos semanas fuimos a cenar unos dogos, que así les decimos aquí a los hot dogs Fidel pidió su orden normal de dogos Pero de inmediato recordó que tenía una presentación en vivo Y fue cuando él, por cuenta propia, decidió cuidar su figura Eeeeh, pero eso que tiene que ver con BMP Auto Sí, por eso, estoy por explicarlo Ah, ok, está bueno Aquí los dos normalmente llevan la salchicha enrollada en tocino Cebolla asada, más tocino frijoles de olla, tomate fresco Y además puedes agregar cosas como guacamole, queso rallado, champiñones, etc Pero es sobre BMP Auto, no es sobre comida Sí, por eso, pero si me estás interrumpiendo no puedo terminar de explicar ¿Dónde me quedé? En el aguacate y en el queso Ah, sí, ahí fue cuando el de los dogos te preguntó Oye, ¿tú no eres el que sale en YouTube? Y unos clientes preguntaron ¿Es el comediante de Monterrey? Y el de los dogos dijo No, no, él tiene un canal de carros Ese es el que tiene un BMW, un Porsche y rifacarros No, no, ese no Este es el que ven hasta mis abuelos Ah, ya sé quién eres, FCA Autos Oye, fíjate que mi esposa no quiere subirse a mi carro porque tira mucho humo Le da pena Parece que trae una taquería en la cajuela, dijo el otro Entonces dejó el dogo y fue a revisar el carro para ver qué tenía Les explicó qué causa el humo y cómo afecta el caballaje si hay problemas con el aceite Fue ahí que de la bolsa de atrás sacó ¡Resur! No, no fue así como pasó Sí, pero no me voy a poner explicada de detalle que me viste del carro y sacaste ese producto porque ya lo tenía ¿Dónde me quedé? Ah, sí, entonces sacó de la bolsa de atrás ¡Resur! Y les explicó que aplicarlo es muy fácil Y que también ayuda con las verificaciones porque reduce el humo que sale del carro Y todos muy contentos y ahí le preguntaron Oye, se ve bueno el producto, deberían patrocinarte Y fue ahí que se le ocurrió contactar a BMP Auto Porque además de ser bueno el producto, ayudamos a resolver detallitos conyugales Ok, ahora sí, vamos a ver el video En teoría todos estos aceites le quedan al motor de nuestro auto Una de las formas en las que tú puedes revisar qué tipo de aceite le conviene al motor de tu auto Es viendo ya sea en el manual, buscando en línea por el modelo, marca y año de tu auto Y el tipo de motor, si es 3.0, 3.1, 2.0, etc. Ahora, hay tres tipos o hay tres formas de diferenciar el aceite de motor de auto El mineral, el semisintético y el sintético completamente Dentro de lo mismo existen diferentes nomenclaturas que tú puedes encontrar en las diferentes marcas O en los diferentes tipos de aceite Todos estos aceites hablan, por ejemplo, 5W30, 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 5W30 Ok, ese tipo de nomenclatura se refiere a lo que es el SAE SAE significa en español la Sociedad de Ingenieros Automotrices Entonces esa es la más común nomenclatura de todas las marcas de aceite Entonces normalmente en general el SAE fue adoptado como una universalidad O como una forma universal de comprender el tipo de aceite O los estándares del tipo de aceite de cada una de estas marcas Y de las otras marcas que venden también aceite de motor 5W o 0W o 10W Esta primera nomenclatura significa a lo que es las propiedades de este aceite Para trabajar en frío o en invierno W significa winter o invierno en inglés Y el 5, el 10, el 0 Significa cuáles son las condiciones óptimas de cada uno de estos aceites Para trabajar en lo que es el invierno o en climas muy fríos En lo que se refiere a la segunda nomenclatura que viene siendo en este caso el 30 O puede ser 20 o puede ser 40 Viene siendo la capacidad de viscosidad del aceite trabajando a 212 grados Fahrenheit 20, 30, 40 viene siendo que tanta viscosidad va a tener a esa temperatura Pero conforme a la compresión entre más grande el cilindraje más grande la numeración Y esta es como les digo la nomenclatura más común o más estándar de todas Sin embargo hay otro tipo de nomenclaturas que también hay que considerar Por ejemplo aquí dice Dexos Y hasta abajo a lo mejor no se alcanza a ver en la cámara Dice generación 2 Dexos se refiere al estándar de vehículos Que son específicamente de General Motors o de Chevrolet Y que de preferencia sea generación 2 Que al momento de filmar este video Viene siendo la última generación disponible En lo que es el estándar o la calidad de los aceites estos Así también tenemos otro Igual para los demás O sea dices generación Chevrolet pero pues es para todo tipo de Si mira déjame te explico Voy a cambiarlos de lugar no más para que ninguna marca se sienta Pero básicamente es esto Lo que viene siendo el SAE viene siendo un estándar Que ahorita es por así decir universal Sin embargo cada marca de autos tiene una preferencia En sus propios estándares Entonces Dexos es una especificación O una aprobación directa de lo que es General Motors o Chevrolet Tú le puedes echar cualquiera de estos O le puedes poner cualquiera de estos a un Chevrolet Pero Chevrolet te pide que de preferencia sean los que tengan O los que digan exactamente Dexos generación 2 Igual existen otro tipo de nomenclaturas que se pueden considerar Por ejemplo lo que viene siendo la API Por ejemplo aquí dice API y al final dice SN API viene siendo el Instituto de Petróleo de América Que básicamente es el Instituto de Petróleo de Norteamérica Y ese tiene su estándar Y el API es más que todo para las marcas de aceite Que se hacen o que se desarrollan en los Estados Unidos Entonces API SN Vamos a ver uno Por ejemplo aquí API SN la nomenclatura es El S viene siendo para automóviles a gasolina Y el N viene siendo la generación Si hay un SL es una generación antes La nomenclatura va yéndose O va trabajando en lo que va el abecedario ¿Sí? Sí Y en general la mayoría Vienen teniendo atrás lo que es el anillo de calidad Y ese anillo o ese círculo Te viene diciendo los diferentes estándares Que está cumpliendo cada uno de estas marcas de aceite Y estos tipos de aceite Ahora ¿Para qué sirve ese anillo con diferentes especificaciones o estándares? ¿O por qué es tan revoltoso? Pues básicamente es esto ¿Qué pasa si tú tienes uno que cumple con los requerimientos SAE? Pero no sabes si esos requerimientos SAE Que fueron establecidos desde los 90 Sean los mismos Sea la misma generación de calidad De un aceite más nuevo o con mejor tecnología Entonces ahí es donde tú utilizas el API Y dices, ok, si es SN Que es la última generación Al momento en que estamos filmando este video Quiere decir de que tiene la mejor calidad Y los mejores estándares en tecnología En calidad En los aceites de cada una de estas marcas Es por ello que están estos estándares Y es por ello que ayuda a reconocer ¿Cuál es el mejor aceite que le quedaría al motor de tu auto? Otro adjetivo que quizá hayas escuchado Es que si es multigrado o es monogrado Cuando tienes lo que son las especificaciones SAE Que quiere decir que trabajan tanto en diferentes condiciones En frío y en calor Esos ya en teoría o ya en sí son multigrado Y cuando tú no tienes estas especificaciones SAE Que normalmente son los aceites minerales Esos vienen siendo monogrado Ahora, ¿Cuál es la diferencia en las calidades? ¿O cuál es la diferencia en los precios? Cuando nosotros estamos hablando de un aceite completamente sintético Fabricado o elaborado en un laboratorio Eso quiere decir que además del aceite Existen diferentes aditivos Diferentes propiedades Y diferentes tipos de detergentes Que lleva cada uno de estos aceites Que le da propiedades Que se diferencian uno del otro O que le dan propiedades, por así decir Específicas de cada tipo De marca de cada uno de estos aceites Entonces, no es que un producto sea más caro que el otro Y que sean exactamente idénticos No, sí hay una diferencia Y por eso en lo que son las propiedades de los aceites Y es por eso que hay unos productos que son más caros que otros Por último, los aceites te ayudan también A lo que es el desempeño óptimo En lo que es el performance o el caballaje Del motor de tu auto Es por eso que es interesante O es por eso que es importante reconocer El tipo de aceite más óptimo para tu motor Porque es verdad Un buen aceite te ayuda en lo que es el rendimiento Económico y de desempeño Del motor de tu auto Eso está comprobado Por eso existen estos aceites Que están hechos o fabricados En un laboratorio Y ahí lo que viene siendo una descripción Muy general Pero muy bien explicada Espero Ahora, para hacer el cambio de aceite Es relativamente muy fácil Número uno Debes de estar en un lugar Donde tú puedas entrar abajo del carro De manera segura Necesitas un jack Y una torre Si está muy bajito el carro Y no puedes entrar Con el carro estacionado normal Y lo tienes que hacer En un lugar nivelado No vayas a hacerlo En un lugar inclinado Ten mucho cuidado En lo que es la seguridad Para quitar Lo que es el filtro de aceite Hay diferentes aditamentos Que tú podrías utilizar Dependiendo del Del tipo de filtro Que trae tu carro Lo primero que vamos a hacer Es limpiar muy bien esta área Para que no le vaya a caer Nada de polvo Adentro del motor Y vamos a abrir La tapa Para poder drenar Por abajo el aceite Que salga completamente Ya que le quité el filtro viejo Y lo limpie Le ponemos el filtro nuevo Y vamos a poner Los empaques nuevos Que vienen en cada filtro Lo que vas a hacer Es ponerle un poco De aceite nuevo A lo que es Donde están los empaques Para que lubrique bien Y para que amarre bien No se seque El empaque Ahí quedó Ahora si vamos a poner el aceite Ok Vamos a medir ¿Y cuántos litros de aceite Lleva cada carro? Ah Depende de cada carro O sea Cada carro Te dice cuántos litros Y ya terminamos Ahora si familia Muchísimas gracias Por ver este video Muchísimas gracias Por seguirnos Suscríbanse por favor Denle like Denle click a la campanita Para que reciban notificaciones Y muchísimas gracias Porque por ustedes Tuvimos nosotros El apoyo Y el patrocinio De lo que fue BMP Auto Con su producto Entonces si no fuera Por ustedes No tuviéramos Nosotros marcas Que nos estén apoyando Y si no fuera Por las marcas No pudiéramos Hacer más continuamente Nuestros videos Así que Muchas gracias A todos ustedes Y nos vemos A la próxima Y nos vemos